Bueno, los perritos son nuestros fieles acompañantes desde los inicios de la humanidad y en México hay uno muy especial, que no solamente está con nosotros en vida, sino también en la muerte. Acuérdense que en la época prehispánica creían que los Xoloscuincles tenían la misión de guiar con seguridad a los muertos. En la siguiente nota le contaremos más sobre estos lomitos, sin pero una cosa preciosa. Es conocido como perro azteca o pelón mexicano, pero preferimos llamarlo Xoloscuincle o simplemente Xolo. Este lomito es el resultado de una mutación genética que se dio rápidamente de una generación a otra. Gracias a unas piezas encontradas a principios del siglo XX en Colima, conocidas como los perritos danzantes, se sabe que hace unos 2.000 años, en una franja entre Nayarit y Guerrero, nació una camada de perros en las que destacaba su falta de pelo. En ese entonces la gente de la región lo consideró extraño, pero que su existencia respondía a una decisión de los dioses, por lo tanto lo aceptaron como a los demás perros, así que lo llamaron Xoloscuincle, o sea, perro raro o arrugado en náhuatl. Se cree que eran muy importantes para los pueblos prehispánicos, especialmente para los mexicas, ya que cuando moría una persona, uno de estos caninos era sacrificado para que les ayudara a cruzar el río de los muertos, llamado Apanohuacalcuia. Él debía descubrir si la persona fallecida era digna de su ayuda. En caso de que no lo fuera, se quedaría vagando como una sombra alrededor de las orillas. Se creía que este animalito fue elegido para tal propósito, debido a que ellos ven muy bien de noche a las almas que salen de los cuerpos cuando estos duermen, y por eso huyan. Los Xolos también son mencionados en el Códice Laud, en donde el espíritu del perro llega a Mictlán y se presenta ante Mictlán Tecutli, y se describe lo siguiente. Sobre el muerto vemos a su perro acompañante portado un rollo de papel, en tanto que el espíritu del muerto arroja un adorno de papel en un bracero que está ante las gradas del templo de Mictlán Tecutli. Se trata del momento en que el espíritu se presenta ante el dios de la muerte para morir definitivamente. Y va acompañando por el espíritu de su perro, por lo que tal vez ese también moriría ahí. Una belleza, en verdad.